¡Hola, cositas guapas! ¿Cómo va eso? Mi nombre es Naoki Cooper, como bien sabéis, estamos aquí de vuelta con Ico para todos vosotros en la ruta de Flynn, en este caso, por supuesto, ya que nos hemos dicho a nosotros mismos que tenemos que terminar antes con Flynn y ese tipo de cosas para, de esa manera, digo yo al menos, para que de esa manera podamos seguir adelante y disfrutar de las otras rutas como son, que son muy deseadas las de Kar y Leo, por ejemplo, así que, why the hell not? Por cierto, un saludo a Panda, por cierto, y la personita que me hicieron un dibujo fabuloso y maravilloso y me alegro muchísimo de que disfrutéis con mis vídeos y espero que siga siendo así, de veras, de corazón, gracias, de verdad. Y bueno, estamos aquí de vuelta, yo no sé qué pensáis, yo al menos no sé lo que vosotros estáis pensando en estos momentos, pero yo diría que Flynn es un poquito bipolar a mi punto de vista, no sé exactamente cómo describirlo. No sé, a veces parece un maldito encanto y otras veces parece tan imbécil que sería para darle un sartenazo. Algo como estilo Kumatesu, tal vez. Pero vamos a seguir adelante porque acabamos de pasar por algo que me hace tener ciertas teorías locas, por cierto, sobre la historia de Ico, pero ya os lo comentaré a lo mejor más tarde, así que veamos. Sí, sí, siempre quise ver la nutria desnuda mimicando a un pájaro. ¡Cállate! Estoy intentando secarme. Flynn no dice nada, así que solo me doy la vuelta. Ni siquiera me molesto en cubrirme con las palmas en mis caderas. Vale, en serio. ¿Sólo vienes aquí para verme desnuda? Él no se ha movido para nada, pero él rompe una sonrisa. Quizá... ¡Fucking really! No dejo que esto me atrape y en vez de eso empujo mis caderas y estiro mis piernas. Bueno, ahí te va. Voy a ser mi camión. Él sigue sonriendo y sus ojos definitivamente no están puestos en los míos. Flynn ha flirteado conmigo antes. ¿Oye, what? Incluso mientras estaba saliendo con Leo. ¿Oye, what? ¿What? ¿What the fuck? Ahora me entero de esto. ¿What the fuck? Vagamente recuerdo de... Vagamente recuerdo de... De eso, eso era algo... Vagamente recuerdo que eso era algo alternativo entre los dos. O sea, la razón por la que se pelean mucho es por él. Por el amor de San Udria... Somos dos hombres con un mismo destino... Ok, 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 ok. Naoki ya se te ha ido la olla suficiente. Ok, 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 ok. It's not ok. Hago mi camino hacia el camión. De nuevo intentando angular mis caderas lejos de él. Tú realmente sabes cómo asustar a un tipo. Levanto la manilla, pero la puerta no se abre. ¡Ey! ¡Desbloquea la...! Espera, espera. ¿Qué está pasando? Algo se desliza duro en... En lo pequeño de mi espalda. Y soy empujado hacia adelante para aterrizar con un húmedo splash contra el caliente metal del camión de Flint. ¡Qué demonios! Espera, what's going on? Algo alto. El pili muscular presiona contra mi espalda. Escalofríos recorren bajo mi espina a la vez que el hocico de Flint sopla en mi oreja. Con un bajo gruñido en su voz. ¡Oh, shit! What the fuck is going on? ¡Me van a violar! ¡What! ¡What! ¿Realmente piensas que solo puedes probarme de esta manera y huir con ello? ¡Oh, shit! ¡Yo no he hecho nada! ¡Al menos esta vez creo que no he hecho nada! ¡What the fuck! ¿Por qué los palpitos del corazón? ¡Ay, no me jodas! Esto me recuerda mucho a Lagoon Lounge. Cuando... Con los palpitos del corazón era cuando venían las escenas suculentas. ¡Oh, shit! Sus palmas se deslizan alrededor de mi cuerpo, entre el coche y mi estómago antes de moverse hacia arriba de mi pecho. ¡What the hell! ¡Madre mía! ¡Amor, me están violando! Eso es lo que le estoy diciendo ahora. Estoy helado de esta manera. Con las palmas contra la ventana, contra el espejo retrovisor a la vez que miro en shock a través de... A través de ello en las ruedas de acero del camión, a pesar de que no estoy realmente viéndolo. Hay una pausa y pienso que es porque él está esperando por mi respuesta, para ver si le diré de detenerse o no. No lo hago aún así y recuesto mi cabeza hacia atrás en su cuello, sintiendo mi cuerpo entero romperse en escalofríos a la vez que él recorre mi pecho. Sintiendo mis pezones endurecidos bajo sus caricias. ¡What?! ¡Oshika! ¿Va a ser la primera ruta en la que tengamos suculencia aquí? ¿What? ¿Te gusta esto, no es así? ¡Oshika! ¿Qué? ¿Estás maldita de mí? Respondo con un jadeo a la vez que sus dientes afilados se... Aprietan junto a una de mis entumecidas orejas. Su respiración caliente está enviando otra oleada de escalofríos sobre mi piel. Sus manos se deslizan hacia abajo lentamente, sintiendo mi cuerpo. Oshika, ¿qué me estás llamando, desgraciado? ¿Ibas a llevar una maldita bofetada que ibas a salir volando? Así de claro. A mí mi novio me dice esas cosas y sale volando de una manera que no... ¡No respondo! ¡No respondo! Actuando como una pequeña puta. ¿Lo veis? ¡No me digáis que no le daríais un sartenazo! ¿No pensabas que esto iba a suceder? Me endurezco un poco bajo la marca y levanto mi cola de nuevo entre sus piernas. ¡Ay, Dios! Como que tú eres el indicado para jodidamente hablar. No estoy completamente seguro sobre lo que está pasando. Si esto es una prueba de un momento o si él está intentando probar un punto. Lo que sé es que ambos lo queremos. ¿Qué? 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 Yo no sabía que iba a pasar esto. No tenía ni puta idea. Y ahora estoy más sorprendida que yo que sé. Intercambiar posiciones o dejarle hacer el trabajo. Dejemos que él lo haga. Flynn no es demasiado malo con sus manos. Quiero ver lo que él hace. Flynn se pausa por un segundo. Como que él está tomando un segundo pensamiento. Pero después de un rato él continúa. O sea, hay imagen de esto solo por curiosidad. Maldita sea. Tú estás jodidamente caliente. ¿Qué? ¡Cállate, Navi! No es el momento. ¿No ves que me están violando? Quiero decir... Es la caricia en mi estómago. El cual está accionado. Y tengo que mantenerlo de suspirar hacia uno. Y tengo uno de sus dedos probando lo profundo de mi ombligo. Me gustan los chicos delgados. ¿Esto es solo una parte natural de ser una nutria? Puedo... Puedo decir que tú no haces ejercicio. ¡Eits! ¿Yo? Sigo teniendo que mantener mi forma. Nadar. No puedo continuar a la vez que la respiración en mi... A la vez que él respira en mi oreja de nuevo. Haciéndome jadear y recostar mi cabeza hacia atrás mordiendo mi labio. Oh, vaya. Orejas sensibles, ¿ja? ¡Eso es mentira! O sea, lo siento mucho. No he podido evitarlo. No he podido evitar pensar en cierto momento como porque sí, soy muy sensible. Soy extremadamente sensible. Así que... Oh my gosh. Espero que mi amor no esté viendo esto porque si no vamos a tener un tema de conversación muy interesante. Finalmente, Ed llega a la parte inferior de mi estómago y él se pausa, esperando de nuevo por mi respuesta. De nuevo, no digo nada. En vez de empujar mi... En vez de eso, empujo mi culo hacia atrás en su miembro y... ¡Ay, Dios! ¿Qué? Unos de sus dedos rosados se aproximan gentilmente hacia lo alto de mi entepierna. Entonces, de repente, lo dejan y ir acopándose en mi estómago para... Para... Para masajear mis bolas, empujando... El peludo saco arriba contra mi cuerpo. Jadeo en altavoz. Con los ojos abiertos a la vez que siento mi... Dei. Llenándose a la vez que su pulgar pronuncia mis... Mis huevos. ¡Ay, vaya! Hay algo mentalmente bizarro sobre tener uno de mis amigos de la infancia... Agarrándome de esta manera... Y me tiene en toda clase de confusión. Hace tres años, justo antes de que me fuera... Esto habría sido una locura. De ninguna manera en el infierno hubiera estado bien con ello. Pero ahora... Algo sobre el momento que hemos estado separados... Ha hecho todo esto bien. E increíblemente gachondo. ¡Waah! Creo que no tener ninguna clase de libertad sobre el pasado... Sobre los pasados pocos días... Tiene algo que ver con ello. Flynn de repente me deja ir. Entonces me agarra por el hombro... Y me da la vuelta alrededor rudamente. Una vez que mi espalda es presionada firmemente contra su camión... Él agarra mis muñecas... Y las coloca arriba de mi cabeza. Con mi cuerpo completamente expuesto, él me mira. Unos ojos con una mirada hambrienta en sus ojos. ¡Ay, madre mía! Solo permanezco ahí sintiéndome vulnerable bajo su mirada. Especialmente cuando... Cuando él mira hacia mí. You know. Me vuelvo más duro solo con él mirando hacia ello. ¡Ay, Dios! Sus ojos flaquean hacia mí y miro de vuelta hacia él. Entonces le doy una sonrisa. Flynn sonríe y de repente su cabeza se profundiza. Tengo un segundo para jadear antes de sentir su hocico cerca alrededor de mi cuello. Y me hielo, con el pelaje levantándose sobre todo mi cuerpo. Flynn gentilmente... Durgece su cabeza... Poniendo sus dientes pasado el grueso pelaje de mi cuello para probar la piel debajo. Miro hacia el cielo, con mi boca colgando abierta a la vez que me recuesto en su pecho. Sintiendo la risa pasar por sus pectorales a la vez que él me mantiene apinado. Entonces él presiona su gruesa y fuerte lengua a través de mi pelaje para saborear la carne. Presionando contra el pulso de mi cuello. Mis rodillas se vuelven débiles a la vez que me recuesto contra el camión. Dejando soltar un suspiro alto de voz hija de Ante. Este momento del lagarto continúa y él deja soltar otra risa, haciéndolo de nuevo, claramente queriéndome hacer más sonidos. ¿Cómo demonios él sabía todos mis puntos débiles? Espera. ¿Cómo demonios sabe mis puntos débiles? Esto es muy extraño. Muy, muy raro. Por alguna razón empiezo a preguntarme si él ha hablado hacia Leo sobre mí. Y esto me trae toda clase de complicaciones a que no quiero pensar sobre ello ahora. Oh my gosh. Los deslizo a la parte trasera de mi mente. Además, sé los puntos débiles de Flynn también. Oh, ¿qué me estás contando? Flynn trae hacia abajo mi palma derecha desde su posición contra la ventana. La cual está bien porque estaba empezando a... Estaba empezando a caer dormido. Pero entonces él presiona contra su estómago. Él es cálido y suave. Sus escamas ocultan un deslizamiento suave junto a los músculos de su... De su barriga. Es claro que... Que él no hace ejercicio tampoco, pero estoy bien con esto. Presiono contra él y él me da... Deslizamiento sobre sus nostrils. No sé exactamente qué puede ser eso. Entonces él empieza a deslizar mi palma más abajo, pasado... Pasado las muñecas de... Pasado el cinturón de sus pantalones bajo sus botsers. ¡Oh, vaya! No puedo ver lo que está pasando desde que él sigue teniendo su boca contra mi cuello. Pero esto es cuando siento algo caliente y suave contra la punta de mis dedos. ¡Oh, vaya! Sonrío sintiéndome travieso. ¡Oh, vaya! Enredando mi palma alrededor del miembro duro como una piedra de fin... De flín. Le doy... Le doy un... Un empujón suave. El jime prácticamente derritiéndose sobre mí ahora. Su hocico... Se retorte en mi cuello y creo que le siento. ¿Trazándose bajo mi espalda? ¡Mierda! Has debido de ser de utilidad para el chico lobo. No es del tipo que fácilmente se vuelve sumiso. ¡Oh, vaya! ¡What! ¡What the fuck! ¡Me estoy poniendo roja como un tomate! ¡Amor, en eco! ¡Me están violando! ¡Oh, Dios mío! ¡Suscríbete! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¿Cómo está esto? Flynn tiene razón. Leo era un novio terco. ¡Oh, vaya! Dentro y fuera de la habitación. ¡Joder! ¿En serio? Con muchas quejas podría más darle o hacer que viese las cosas a mi manera, pero eso duramente alguna vez sucedía. Ah, o sea que Leo... ¡Madre mía! Tenía mucha más energía como un adolescente. ¡Más lastividad, supongo! Es duro explicarlo, pero sobre los años solo me he vuelto más... Bueno, exactamente de lo que Flynn me acusó de ser. Personalmente, solo hablo sobre crecer. Pero ahora mismo tengo alguna clase de sentimiento como mi viejo ser, y eso es de alguna manera increíble. ¡Ey! Soy una nutria versátil. Me gusta dejar llevar. ¡Oh, vaya! ¡Es versátil aún por encima! ¡Oh, vaya! ¡Oh, vaya! ¡Ay, man! ¡Ay, madre! ¡A por tal cual como te estoy contando! ¡Estoy flipando! ¡Estoy flipando! ¡Ay, madre mía! Sonrió a la vez que Flynn guía mis palmas en sus miembros regresando una sonrisa. ¡Oh, vaya! ¿Por qué me da opciones para hacer este tipo de cosas? ¡I don't understand! Veamos, vamos a ir paso a paso como dice Jack el Destripador. Veamos. Probar sus puntos suaves de nuevo. Empujar hacia abajo sus pantalones. Adicionar algo más. ¡I don't know what to do! ¡I don't know what to do! ¡What do I do! ¡What do I do! ¡Es increíble que me den este tipo de opciones! ¡Just what the fuck! ¿Qué hago con mi vida? ¡Ay, madre! Curiosamente, yo también tengo la manía de morderme el labio. Por si os habéis dado cuenta, cuando me pongo nerviosa es como... ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Empujar hacia abajo sus pantalones parece una buena idea, pero al mismo tiempo no sé. Vale, Naoki, piensa, piensa, piensa. ¿Qué harías tú en este tipo de situaciones? Ni puta idea. Estaría en shock. Así de claro, Naoki. Estarías en shock. ¡Reconócelo! Bueno, pero ahora no es el momento. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué tal? Solo digo, ¿qué tal? Si entonces lo que hacemos es probar sus puntos suaves de nuevo. A ver qué tal va la cosa. Digo. Estoy a punto de colocar ambas mis palmas en su torso cuando Flynn de repente las empuja hacia atrás. ¿What? Él deja ir mis muñecas. La expresión en su rostro es extraña de nuevo. Él está buscando algo. Estoy confuso. Aún con la falta de mi mandíbula la vez que miro de nuevo hacia él. ¿Qué? ¿Qué? Lentamente su expresión se vuelve con más resolución. Casi oscura a la vez que él da un paso atrás más lejos de mí, enredando sus brazos. Nada. Solo me di de cuenta de que Carl podría vernos. No deberíamos haber hecho esto aquí. ¿Ah? Él está actuando como que empecé esto. ¿What? Estoy sintiéndome autoconsciente ahora de que él no está claramente interesado en continuar. Me doy la vuelta ligeramente, con una palma contra el coche a la vez que angulo mi cuerpo para que él no pueda ver mi pene más. Miro hacia atrás sobre mi hombro hacia él, sintiéndome yo mismo enfadándome más. ¡Ey! ¿Tú eres el que...? Pero él ya se ha dado la vuelta y dirigiéndose de nuevo hacia... hacia la costa. Le observo irse, sintiéndome abrumado y quizá incluso un poco herido. ¡Capullo! Murmuro bajo mi respiración. ¿Él se detuvo porque él decidió que no estaba hecho a sus estándares? Esta idea duele incluso más porque imagino que esto es bastante bajo. Permanezco ahí por un rato más sintiéndome como un completo idiota antes de finalmente dirigirme de vuelta al estrecho, habiendo cogido toda clase de mierdas del orden de mi ropa contra su sucio camión. Estaré seguro de no dejarle tomar ventaja de mí tan fácilmente de nuevo. O sea, ¿what? O sea... ¿What? ¿Qué? ¿Cómo? Mira, al igual que Haru, a mí nunca me dejas así. ¡Nunca! Pero nunca. Haru y yo somos iguales. Como empiezas la guerra, continúas la guerra. Así de claro. Amagro, pariolo. ¡Uff! Vamos a ver solamente por encima, digo, solamente por encima las otras opciones. Solo digo. Espera. Vale. Vamos a ver qué hubiera pasado si el intercambio posiciones. Sé que tiene un punto suave, vale. Él sigue pareciendo que está interesado. Se nota, es versátil entonces, interesante. Y sigue pareciendo que como que Flynn está en plan... ¡Mmm! ¡Oh, madre mía! Sí, esto es lo que comentaban incluso. ¿Esto también? ¡Fucking really! Vale. Vale, sigue adelante, sigue adelante, sigue adelante. ¡Sigue adelante! ¡Ah, no, aquí nunca la dejas con el calentón! ¡Fuuuck! ¡Dios mío! ¡Vamos a comer! Madre mía, la madre que lo hizo Vale, vamos a seguir adelante Estoy muy molesta Nos dirigimos bajo la carretera principal Después de dejar a Kurt La conducción solo es un poco incómoda No me digas Flynn es realmente bueno actuando Como que nada es malo cuando él quiere Y estoy totalmente bien Con esto ahora mismo ¡Yo no sabes! Esto es cuando veo un set de orejas Familiares a través de la ventana De la tienda ¿Ey? ¿Esa no es TJ? Flynn agacha su cabeza para mirar Fuera de mi ventana Eso parece Él realiza un tuerce en forma de U El cual no es un gran asunto Desde que nadie está alrededor de la carretera Y él se coloca en el parking ¿Qué estás haciendo? ¿Detenerme para decir hola? Oh, vale Supongo que necesito comprar algunas cosas De todas formas Miro fuera de la ventana Para que así Flynn no pueda ver La mirada en mi rostro Ya sé que esto es una mala idea Don't tell me TJ está en la caja registradora Y sus orejas flaquean en nuestra dirección Antes de que él se dé la vuelta para vernos Al principio él sonríe cuando él me ve Pero entonces sus orejas se bajan A la vez que él ve a Flynn Venir detrás de mí I'm sorry TJ Jina le da toques a su cabeza Desde detrás de TJ Y ahora Sé que esto es realmente una mala idea Oh, fuck Ambos son un poco Asquerosos Y TJ tiene su mochila puesta Elevo una mano hacia ellos Para hacerles saber Que les he visto Antes de moverme Hacia la parte trasera de la tienda Necesito conseguir alguna Algo de agua embotellada Desde que realmente no me gusta Beber de la fuente en el motel Sí, buena idea Por favor que no ocurra nada malo Ya me ha llegado con lo primero Que me ha jodido mucho Escucho a Flynn decir algo A la vez que él camina hacia ellos Y yo silenciosamente espero Espero esto por el momento Que regreso De que todo estará Mágicamente resuelto A causa de que Corner Market está cerrado Por esto es el único lugar Donde puedes comprar comida Aparte del restaurante Buscando alrededor de la sección Veo por qué Flynn Le toma 30 minutos Conducir hasta Payton Para obtener su comida Agarro unas cuantas botellas de agua Y me dirijo de vuelta Hacia la parte delantera Mis esperanzas de una resolución Son llevadas lejos A la vez que veo La incómoda situación Desenfundada delante de mí TJ está permaneciendo Al otro lado de Jean ahora Manteniéndose entre él y Flynn Manteniéndose entre él y Flynn Nadie está diciendo nada A la vez que llego A la caja registradora El aire es tenso Y TJ está flaqueando Con el pelaje de su rostro A la vez que saco Mi cartera Miro hacia Jenna Ey, ¿cómo fue vuestra Escalada? Bien Caliente Oh, vaya Ah Un zorro rojo Que no reconozco Toma los dos dólares Que le dirijo hacia él Siento a Flynn retorcerse Alrededor cerca de mí Entonces le escucho Tomar una respiración Ey, Tig Tú Ey, Flynn ¿Olvidaste Que sucedió ayer? Tiemblo El tono de Gina es duro Y ahora Solo desearía Que pudiera volverme invisible Ay, Gina No seas así, hijo P ¿Qué fue para disculparse? ¿Ah? ¿No puedes decir Que él no quiere hablar contigo? Flynn no dice nada La tensión es tan gruesa En el aire Que siento que estoy De vuelta a un punto Resbaladizo La zorra se pausa En dirigirme El zorro se De La caja Se pausa En En dirigirme Mi cambio Mirando hacia Flynn Y Gina Gracias Casi grito A la vez que busco Por el dinero Como si el volumen De mi voz Hará que A todos se olviden Y provicionará A Flynn De la oportunidad Para escapar No funciona No somos niños Más Flynn No puedes Solo tratarnos Como mierda Y esperar Que actuemos Como que está bien Cuando tú decides Que somos merecedores De hablar de nuevo Vale Tiene parte De razón Pero a ver No saquemos Las cosas De quicio Tampoco Un poco De relajación Flynn Flynn se echa Hacia delante Mirando Hacia un lado Hacia la parte Trasera De la tienda TJ De repente Se dirige Hacia la puerta Y puedo ver Su rostro Retorciéndose A la vez Que él Pasa Hacia mí Gina Le sigue Pasando Pasando De Flynn Antes de darse La vuelta A la vez Que ella Busca Hacia la puerta Si quieres Hablar Con nosotros De nuevo Entonces Tú tienes Que actuar Como que eres Un adulto Y disculparte De otra manera Hasta más tarde Ella sale Dejándonos En En el más Incómodo Y doloroso Silencio Que he escuchado En mi vida El dependiente Abiertamente Mira hacia Flynn Guardo el cambio Y mi cartera Intentando pretender Como que nada sucedió ¿Quieres? Flynn se da la vuelta Y camina Fuera de la puerta Le observo Coger su camión Entonces salir Con su rostro Sin expresión Por un rato Por un rato Miro Hacia el parking Al espacio Del parking Vacío A la vez Que lentamente Deslizo Mi cartera En mi Bolsillo Trasero El encargado Sin nadie más Al que mirar Está ahora Mirándome Molesto Miro justo Hacia él ¿Qué? Él mira De vuelta Hacia mí Con una expresión Vacante Él es joven Pero Pero tiene El pelaje Pacheado Y le faltan Dientes Y la mirada En su rostro Me dice Que todo Todo lo que Necesito saber De repente Me doy cuenta Donde estoy Y de donde Vengo Y esto Solo retuerce Todos los buenos Sentimientos Que Que había dejado Del día Este zorro Delante de mí Prácticamente Envuelve Todos los problemas Con esta pequeña Ciudad Y siento Tal bizarra Intensa oleada De odio Por él Que tengo Que dejar La tienda Presionando Las dos botellas De agua Contra mi pecho Con un brazo Deslizo Mi palma Libre En mi bolsillo Mirando hacia el suelo A la vez que Camino de vuelta Hacia el hotel Ay Gina You fucking Serious Estoy Estoy enferma De él Pensando Que él Puede hacer Cualquier cosa Que él Quiere Sin alguna Clase De consecuencia Gina Se precipita Alrededor De De un cajón Antes de usarlo Para Para abrirlo Con un golpe A la vez Que ella Se da la vuelta Hacia mí Me disculparé Hacia él Una vez Que él Se disculpe Por arruinar El viaje Abro mi boca Entonces la cierro De nuevo Por supuesto Que pedirle A Gina Que lo Arregle Con Flynn Es una Causa Perdida Es como Pedirle A Cal Que Quite Su Vini Me Sentándome En la cama Miro Hacia la puerta Del baño Los desvanecientes Sonidos De la ducha De TJ Viniendo Desde dentro Escucho a Gina Suspirar Antes de que La cama Flaquea A la vez Que ella Toma un asiento Cerca de mí Probablemente Me sentiría mal Si él No lo hubiera Jodido Todo ya Acaricio La parte Trasera De mi cuello Con una mano Intentando pensar En algo Que poder decir Para convencerla Es solo Es solo Que Flynn Es siempre De esta manera Él no quiere Él no tiene Intención De nada Malo Si Bueno Estoy enferma De tener Que lidiar Con ello Él necesita Aprender Cómo no Hablar Como un Imbécil Esta es Una de las Razones Por las Que Flynn Nunca Nunca Jode a Gina O realmente Dice algo Hacia ella Para nada Ella es La clase De ejemplo De un Completo De una Completo De un Completo Pacto Innombrable Que hicimos Para solamente Dejar el lado Gilipollas De Flynn Incluso El sensible DTJ Lo aceptó Y Lo aceptó Y toma Toma los juegos Bastante Lo suficientemente Bien Escucho La ducha Cerrarse Seguida Por Por el alto Poder De un Confuse Del secador Barato Del hotel Siendo un Lince TJ Probablemente Tenía que Permanecer En esta Cosa Por unos Buenos Diez Minutos Antes De que Él Estuviera Incluso Seco Somos Adultos Ahora Si Él Quiere Llegar A alguna Parte En la Vida Él Necesita Formarse A Él Está Yendo Bien Gina Seguida Si Si Él Está Planeando Permanecer Aquí Para el Resto De Su Vida Quiero Decir Que Que Ocurre Con Esto Puedo Decir Que Gina Me Está Dando Una Mirada Pero No Le Doy La Satisfacción De Torcer Mi Cabeza Para Verlo ¿En Serio? De Todas Maneras Es Claro Es Claramente Un Mecanismo De Defensa Él Se Siente Vulnerable Sin Su Sin Su Cobertura De Soy Un Gilipollas Quiero Decir Tú No Eres Psiquiatra Un Gina No Voy A Ser Una Psiquiatra Pero No Necesitas Ser Un Psiquiatra Tener Un Grado De Psicología Para Verlo No Respondo No Veo El Punto En Discutir Sobre Flynn Mucho Más Gina Se Estira Entonces Se Levanta Para Ir Hacia Su Portátil En La Pequeña Mesa Mientras Yo Me Acuesto En La Cama Cerrando Mis Ojos Ascindentemente Saco Mi Teléfono Descubriendo Un Mensaje De Texto De Leo Oh Leo What The Fuck Do You Want Now Olvidé Decirte Que Vamos A Tener Una Fiesta Sorpresa Para Cars Mañana Siempre Avisando Pronto Frunto El Ceño Y Escribo Una Rápida Respuesta ¿Nos Estás Diciendo Esto Ahora? No Es Hasta El Próximo Mes ¿Qué Pasa? Gina Está Mirando Hacia Su Portátil Con Las Fijándose En La Expresión En Mi Rostro Leo Dice Que Vamos A Hacer Una Fiesta Sorpresa Para Cars Mañana Oh Si Lo Sabías Bueno Si Leo Nos Lo Contó Conduciendo De Vuelta Del Río Mi Teléfono Zumba De Nuevo Lo Siento Pero Pero Vamos A ir A la Tienda Mañana Para Obtener Algunos Regalos Para No Tener Que Preocuparnos Por ello Frunto El Ceño ¿Esto Es Alguna Clase Rara De Un Completo Mes Temprano? Gina Tiembla Y Mira De Vuelta Hacia Su Portátil Algo Que Hacer Supongo Supongo Escribo Una Otra Respuesta Hacia Leo De Nuevo Tengo Mucho Que Hacer Mañana Estaba Planeando Conseguir Algunos Montajes En En Mañana Leo Siempre Ha Sido Raro ¿Sigues Alguna De Sus Cuentas? Él Siempre Está Poniendo Imágenes De Su Comida Y Cosas Mi Teléfono Zumba De Nuevo A ver Que Dice Supongo Que Puedo Conseguir El Regalo De Tu Parte Para Que Tú Definitivamente Vayas A La Fiesta Y Entonces Vayamos A Ver Una Película Lo Supongo Que Esto No Suena Demasiado Mal Mientras Sea Capaz De Obtener Al Menos Algo Hecho Para El Proyecto Algo Sigue Molestándome Sobre Sobre Todos Reuniéndose Juntos Aún Así Que Se Va A liar Parda Tal vez Puedo Ir A La Fiesta Pero Podría Necesitar Quedarme Y Hacer Más Cosas Del Proyecto ¿Qué Hay De Flint? Ahí Vamos Envío Uno Como que yo y Leo Estamos conspirando Detrás de las espaldas De Flint Entonces Recuerdo Lo que hice Tras las espaldas De Leo Con Flint Y mis pies Se curvan Reflexivamente En un Nervio Bueno Ya no tenemos Nada Así que Es como Sí Técnicamente No es asunto De Leo Lo que hago Pero no Cambia el sentimiento De algo Malo Que Tengo Sobre Ello Juego Con La idea De Enviar Un Mensaje A Flint También Pero Conociéndole El Probablemente No Responderá Inmediatamente Lo Siento Por Ti Al Menos Miro Hacia Arriba Desde Mi Teléfono Hacia Gina Quien Está Ocupadamente Lejos Con Su Portátil ¿Por Qué? Su Tecleo Se Pausa Porque Molestar A Flynn De esta Manera Solo Va A Hacer Esto Unas Vacaciones Incluso Más De Mierda Suspiro Y miro Hacia atrás Bajo Mi teléfono Esperando Por La Respuesta De Leo Bueno No No Sé Supongo Que Él Necesitaba Escucharlo De Alguien Mi Teléfono Zumba De Nuevo Aleluya He Habl He Tenido Una Charla Con Él Está Bien Estoy A Punto De Decir Algo Más Hacia Gina Pero Puedo Escuchar A TJ Empezando A Abrir La Puerta Así Que Solo Cierro Mi Boca Y Cierro Mis Ojos De Nuevo Bueno Al Al Te Vemos El Miércoles Te Vemos El Miércoles Viva 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 Por Favor Por Amor Hermoso Esto Es Para Dar Una Fiesta Es Que No Me Lo Puedo Creer No Me Lo Puedo Creer What The Fuck Is This No Me Lo Puedo Creer Lo Podéis Creer Vosotros Porque Yo No Al Menos Mi No Naoki No Cre Principalmente Porque Ya Sabéis Se Solo Los Martes Y Ya Está Y Tenemos Más Con Flynn Al Menos Vamos Como Va a Resultar Esa Fiesta De Cumpleaños Al Menos Yo Tengo Un Poquito De Miedo De Como Pueda Surgir La Cosa No Se Vosotros Y Bueno También Solo Sé Que La Ruta De Carl Va A Ser Algo Más Larga Parece Que Va Haber Más Cosas Pero Probablemente Este Sea El Último Día Que Tenemos Con Flynn Probablemente Algo Me Lo Dice Y Con Carl Será El Siguiente Así Que A ver Lo Que Hay Nena Bueno Que Más Decir Cositas Guapas Muchísimas Gracias Por Todo Vuestro Apoyo Con Respecto A Ico Me Alegra Muchísimo Que Os Estéis Divirtiendo De Verdad Con Este Gameplay Como Siempre Digo Like Comentarios Cualquier Cosas Siempre De Gran Agradecimiento Para Mí No Olvidéis Mirar Los Canales En La Descripción De Mi Amor Así Que Pasaros Y Darle Mucho Amor Pero Nada De Pasarse Porque Es Mío Y Algunos Amigos Que Estarán Encantadísimos De Conoceros Por Supuesto Y Que Más Decir Cositas Guapas Espero Que En Siguiente Episodio A Ver Que Pasa Y Ah Por Cierto Es Verdad También Os Dejaré El Canal Incluso Una Página Especialmente De Facebook De Haru Que Está Realizando Un Juego De Mi Parte Y Parece Que Va A Tener Muy Buena Pinta Así Que Espero Que También Le Deis Todo Vuestro Apoyo Os Quiero Muchos Os Guapas Y Nos Vemos En El Próximo Episodio Bye Bye